Vamos a esta destinación, bolita Al comienzo de una vida Una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento Tanto tiempo en el intento y yo Oh 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 La nación de tu preso y send La nación de tu preso y send La nación triste y sin amor Oh 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 Te voy a mirar ¿Qué me dice? 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 ¿Qué me dice?